El senador Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo ha dicho que la actual Cámara de Cuentas es fruto de un contubernio entre el PRM y el PLD. Vamos a examinar a continuación si esto es cierto o si es todo lo contrario, aunque de repente más del 90% de la opinión pública a juzgar por la primera impresión diría que lo que dijo Dionis Sánchez es verdad. Nada nos agrada más que ganarnos la vida haciendo lo que nos gusta y con las cosas que nos hacen el trabajo más fácil como es el caso de un buen café y en cuanto a nosotros se refiere lo hacemos de la mano de Mi Café. El aroma, el sabor, la textura de un proyecto que se expande desde República Dominicana a todo Estados Unidos. Llama o textea ahora mismo al número que ves en pantalla y haz que Mi Café llegue a ti. Es muy posible que te ocurra lo mismo que a mí. Tengo ya tres meses enganchado con su sabor en caramelo, vainilla, chocolate, avellana y el sabor natural, pero vienen más sabores en camino. Que se plantee que Luis Sabinadere está dispuesto o más bien estuvo dispuesto y se dio a entrar en una vuelta como se dice en el Argot Popular con Danilo Medina es algo muy grave y con esto no quiero comenzar haciendo el papel de abogado del diablo. Lo que me guía en todo este análisis es el razonamiento. Señores, ¿cuál es el costo político para el presidente de hacer un acuerdo con Danilo Medina? Es muy alto, lo suficiente como para no entrar en ello. Una cosa es que el mandatario decida tener ciertas consideraciones de cara a la figura del expresidente porque un día él también lo va a hacer y otra cosa es que haga un pacto con él mismo al nivel de la Cámara de Cuentas. Ojo con algo, yo no me traigo el cuento de que esta nueva Cámara de Cuentas es independiente y para muestra un botón. Vamos a ver a continuación con varios tweets de uno de sus miembros titulares, el señor Miguel Arturo Fernández, a quien no tengo el placer de conocer. Fíjense en las bondades de esos tweets uno a uno de cara a la figura de aquel entonces candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Miren ahí, señores. Miren este tweet donde dice, aha, hashtag se van porque se van. Otro tweet dice, un líder transparente demuestra con el ejemplo la transparencia que caracterizará su gobierno. Hashtag estamos contigo Luis. Y dice otro tweet, así cuando yo voté pero aún no se habían levantado los bots. Hablando de Luis Abinader y Gonzalo Castillo y así sucesivamente. Es decir, que este miembro titular de la Cámara de Cuentas, el señor Mario Arturo Fernández, no puede decirme a mí ni a 11 millones de dominicanos que él es una persona independiente. Pero de ahí a especular o decir más bien que esta nueva Cámara de Cuentas es, digamos, fruto de un entendimiento entre el PRM y el PLD. Honestamente, yo no lo puedo creer. Sin embargo, hay una pregunta que tenemos que responder. Si esa Cámara de Cuentas no es fruto de ese pacto entre Danilo y Luis, como yo entiendo que no lo es, y al final de este análisis voy a revelar, por cierto, categóricamente por qué razón esa Cámara de Cuentas no puede ser fruto de entendimiento alguno entre Danilo Medina y Luis Abinader. Pero la pregunta que tenemos que responder, ¿qué se busca entonces diciendo que sí lo es? Y más cuando lo dice un miembro representativo de la fuerza del pueblo como el senador Johnny Sánchez. La respuesta ahora mismo. Cuando uno ve lo que acaba de declarar Johnny Sánchez y cuando uno se percata de la manera en que la gente ha reaccionado, entonces una vez más uno que vive de la comunicación gracias a la colocación de YouTube y a los aportes que hacen ustedes. Ahí uno se percata y cobra más conciencia aún de la importancia de la comunicación, pero no sólo de la misma de manera lineal, sino todo lo que representa. Porque comunicación no es sólo lo que se dice, sino la forma en que se dice y el momento en que se dice. Señores, Dionis Sánchez está haciendo uso con esas declaraciones y uno podría especular que lo mandó Leónel Fernández a hacer eso. Él está haciendo uso de la acnotología, que vamos a definir rápidamente como la ciencia social de la confusión. Oigan bien esta palabra, acnotología, la ciencia social de la confusión. Decir que Danilo y Luis Abinader llegaron a un acuerdo para colocar esta nueva cámara de cuenta no solamente es plantear el escenario de una impunidad, sino también plantear el escenario o sugerir más bien que se están dando actualmente hechos presumiblemente de corrupción que Luis Abinader, en caso de que estallen, ha calculado que lo prudente es que eso esté, digamos, controlado precisamente a través de una cámara de cuentas que no afecte los intereses continuistas de él en el poder. Pero también es que la fuerza del pueblo no pertenece a nada de eso y que más aún se ve como víctima, oigan que es importante esto, se ve como víctima del PLD y del PRM. En verdad, señores, la fuerza del pueblo lo que ha hecho extender una cortina de humo. Después, y esto es peligroso, porque después que Luis y Leonel, que fue lo que en verdad pasó con esto, es la lectura que le doy, se ponen de acuerdo y se tranzan en esa nueva cámara de cuentas, inmediatamente están elegidos esos miembros, sale Dionis Sánchez a, por así decir, embarrar al gobierno. Es una estrategia favorable a la fuerza del pueblo, pero en lo inmediato afecta a Luis Abinader. Es decir, que en términos políticos, esto se podría incluso catalogar como una traición de Leonel Fernández a Luis Abinader. Ninguno de los dos son santos, pero es la lectura que le doy a esto, porque yo no creo que Luis se haya entendido con Danilo, porque el costo político a pagar es demasiado alto, señores. Desacreditaría totalmente su obra de gobierno e incluso comprometería su reelección, aunque el mismo Danilo haya acordado con él que no se opondría a eso. No sé si me estoy dando a entender. Es demasiado lo que significa para Luis entenderse con Danilo. Claro, en la política dominicana, dado la escasez de principio, abunda lo imposible. Pero aún así yo no creo que Luis se haya entendido con Danilo. ¿Y por qué razón? Y esta es la parte categórica de este capítulo. Señores, por algo muy simple. No es verdad que Luis Abinader, después que agarra y demuestra públicamente un interés colosal por sacar a la cámara de cuentas que hasta hace poco teníamos. Una cámara de cuentas enteramente danilista. Cuando incluso llegó a decir públicamente y de muy mala manera a Hugo Álvarez, quien hasta hace poco era el presidente de esa suso dicha cámara de cuentas, le dice debiera renunciar. Lo hace públicamente y lo hace de muy mala manera. O sea, él quería a esos danilistas fuera de ese organismo y los va a sacar para entonces consentir meter otros danilistas. Claro que no. Es imposible. La conclusión lógica de este planteamiento es que Dionis Sánchez está mintiendo. Pero no está mintiendo porque sea un mitómano, no. Está mintiendo porque obedece a una jugarreta política. Señores, lo que acaba de pasar es que aparentemente a Luis Abinader, el presidente, lo han metido al medio. Se consensúa una cámara de cuentas entre Leónel Fernández y Luis Abinader. E inmediatamente, de manera pública, la fuerza del pueblo se desliga de eso, vendiéndole a la opinión pública la idea de que eso es un asunto entre el PLD y el PRM. Porque claro, caería muy mal de cara a la fuerza del pueblo que quiere venderse como algo nuevo a pesar de que hay muchos elementos ahí que son del PLD. Pero caería muy mal que se diga entonces que esa cámara de cuentas es fruto de lo que realmente es. Un consenso no entre el PLD y el PRM, sino entre Luis Abinader y Leónel Fernández. Yo imagino que el presidente no está muy contento con lo que acaba de hacer Dionis Sánchez. Si yo fuera él, no lo estaría porque lo que se acaba de comunicar, por un lado, es que Danilo Medina todavía tiene un nivel de poder tal que puede darse el lujo de obligar a que Luis Abinader en ciertas cosas tenga que entenderse con él. Y en verdad, ese es un mensaje que al presidente no le funciona nada bien y que favorece en esa misma línea a Leónel que se ve entonces como el elemento que es capaz de, digamos, de resistir ese tipo de cosas. En pocas palabras, esas declaraciones de Dionis Sánchez, ocultando lo que en verdad ocurrió, desfavorecen desde la A hasta la Z a Luis Abinader. Señores, mi lectura de todo esto es que el presidente cayó en una trampa. Y no del PLD o Danilo, sino más bien de la fuerza del pueblo y Leonel Fernández. ¿Qué les parece la jugada?